Aquí comienza el show ganador de Martín Quierro, el programa periódico de la televisión argentina, ¡Esto es Pepita Sexta Temporada! Con el auténtico número uno de la tele, ¡Bautista Pinto! ¡Celera! ¡Bautista Pinto! Vamos a ver lo del matrimonio Ezequiel y Eliana juntos, que se van a casar después de viajes aquí y allá, México, Guatemala y así. Yo creo que no va a ser guau, se casaron y se acabó, pero algunos dicen que Ezequiel va a comenzar a pedir permiso para salir a jugar al fútbol inclusive. Vamos a ver el informe juntos. Para los amantes de las bodas, esta semana dos tortolitos van a dar el sí después de haberse cansado de viajar por todos lados, ¿viste? Hasta acá todo bien, pero eso no es todo, Doña. El problema es que al parecer al joven Ezequiel se le acabaron las noches de fútbol y truco con los amigos. Vamos a hacer un breve repaso para enterarnos mejor de este feliz accidente. Cuentan por ahí que Ezequiel, no, este Ezequiel, en marzo del 2006 viajó a México unos meses de onda y terminó quedándose seis años. No sabemos si por qué le gustaron los tacos o si se hizo fan de Thalía. El caso es que no le iba mal. Sus padres siempre eran bien atendidos cuando lo visitaban. Paseíto por aquí, paseíto por allá, casa, buen trabajo, auto, pero... Cuando en el 2012 volvió al casamiento de su hermana, decidió quedarse de vuelta y ahora le pide prestado el auto a su viejo, ¿viste? No sin antes hacer un tour por Europa con el querido Willy, perdón, Willy, en uno de sus viajes al visitar Chapalmala conoce a la hermosa Eli, quien también venía de vivir en Miami y en Panamá, y que por alguna providencia decidió volver casi al mismo tiempo que Ezequiel. Ahora la cuestión es que al joven Maravilla, o sea, a este muchacho, parece habersele acabado la suerte, y que está en riesgo lo que le apasiona, como viajar a Israel, Egipto, Kenia, como lo vemos acá, y también se le están por cortar los lunes y martes de fútbol con los amigos, los domingos de ir a mirar a River cuando juega de local, y de vez en cuando un asadito y obviamente unas partiditas de truco, ¿vio? Pero ahora después de abrir un negocio junto con Eliana, que en realidad es la que se encarga de abrir, porque cuentan las malas lenguas que a Ezequiel le gusta dormir más que a su querida madre, ahora, aun cuando ya están abocados a la familia, el pibe sigue en el afán de no desistir de sus actividades ociosas, por lo que ya empezaron a negociar con Eli, quien posiblemente le adjudicó este carnet para que pueda seguir saliendo con los pibes. Buena suerte con eso muchachos, y muchos años de felicidad. Chicos, muchas felicidades. Ahora sí, que sean muy felices. Todos los mejores en esta nueva etapa. Vamos para más hinchas de River, más sobrinitos, que se soporten y que dan un primito nuevo para dar el pronto. ¡Lo queremos mucho! Yo más. Y corte, listo chicos, ya está. Apagamos las cámaras por favor. Bueno. ¿Se apagó? Sí, sí. Listo. Contemos todo, dale. ¿Estás contenta que te va este Kiel? Yo sí, ¿cómo no voy a estar contenta? Ya no le voy a lavar la ropa, las camisas, para planchar. Cuando viene con el asado, con el olor asado. Los bolsos, el bolso sucio cuando viene a jugar al fútbol. ¿Y vos? Y no, yo... No, pará, no me dejes tampoco de 18 años. Pero yo estoy contento porque me queda todo el baño para mí solo. No lo comparto con él porque una hora y media... Ay por Dios, lo que dejes al baño. Sin un montón de tiempo. Sin un montón de tiempo. Volvé a venir a Cielso. No, igual la pieza se la queda Gala ahora. ¿Ah, la pieza de Gala? Ah, ¿no era dos piezas para mí? Yo pensé que iba a tirar a la pared. Por lo menos para quedar más ordenadita. Igual se llevó una joyita a Eliana. Sí, se ganó la lotería. ¿Cómo que se la lleva? Si en ningún momento estuvo acá la joya esa. Eliana. ¿Qué es lo que se le lleva? Eliana. Eliana.